Estamos con Rauchenses, que nos van a contar de una semana muy, muy importante que se está llevando a cabo. Estamos con Juan Manuel Zelaya, Secretario de Desarrollo Territorial, y con Marcos Garralda, Director de Desarrollo Rural. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, gracias por hacerse este viajecito aquí a nuestra ciudad. Pero, bueno, el pueblo, la ciudad de Rauch, como decimos los que somos de ciudades pequeñas, se ve engalanado esta semana. Es la Semana del Emprendedor 2018. Exactamente. Exacto. Sí, en principio agradecerles el espacio, y para nosotros la parte de emprendedurismo es algo central en la política de desarrollo, así que, nada, en principio agradecerles el espacio. Para nosotros siempre estar acá en Tandil es también un poco la casa de uno, ¿no? Así que, no, gracias y los esperamos la Semana del Emprendedor, lo que tratamos de buscar, de desarrollar, es justamente parte de lo que comentaba en el panel anterior. Estamos convencidos que para poder lograr el desarrollo y esos puestos de trabajo genuino que se necesitan hoy en día y se van a necesitar en el futuro, es fundamental generar una cultura emprendedora. Así que estamos en eso, y esta semana no hace otra cosa que tratar de difundir esas personas que han marcado un liderazgo en el emprendedurismo. Sin duda que la parte, todo lo que tiene que ver con emprender cosas nuevas, es lo que le va dando una dinámica a ciudades que van mutando a lo largo del tiempo. Si bien Rauch es una ciudad con mucho campo, también hay cosas que tienen que ir mutando y agregándose para que la ciudad crezca, ¿no? Exactamente. Sí, yo de la Dirección de Desarrollo Rural, que estoy dentro de la Secretaría, también la idea, como bien decís, es un partido ganadero por excelencia y es productora de carnes. Y bueno, la idea que también sea agroindustrial, o sea, agregar valor a esa producción de origen y creo que en ese sentido, o sea, estamos trabajando con muchos jóvenes que son algunos de escuelas rurales y otros por ahí no tanto, pero la idea un poco es eso, ¿no? Que se visualicen, por ahí, emprendedores que han sido en su momento, que hoy son empresas grandes, por ahí en Rauch, como pueden ser la Mary Michelle, que es una producción de paté, o Silo San Cayetano, que es también una empresa que surgió de chiquita, pero es visualizarse en esas personas y de acá a futuro que los jóvenes en los últimos años de secundaria o en inicio de actividades, o sea, puedan desarrollarse, tener las herramientas necesarias como para poder crecer, más que todo en los comportamientos del emprendedor, que muchas veces es lo que se trata de inculcar. Lo importante es que si hay alguien que tiene aptitudes o tiene ganas o tiene ideas, bueno, el Estado acompañe esta motivación para que pueda llegar a ser posible, ¿no? Nosotros en el año 2016 se creó por ordenanza la Escuela Municipal para el Desarrollo Emprendedor. Ah, qué bueno. Y bueno, estamos tratando de conseguir fondos. ¿Cómo escuela? Como escuela del municipio. Después le vamos a hacer llegar parte de las imágenes. Qué interesante, sí. Y parte de eso, de la filosofía también, es que nosotros mismos construimos los bloques no esperando que vengan las cosas, sino generándolas. Así que para nosotros la filosofía del emprendedor es algo que vivimos todos los días y que consideramos, como decía Marco recién, es sumamente esencial para cualquier territorio, ¿no? Sin dudas. Hoy en día, una de las jornadas principales, el jueves, por ejemplo, vamos a tener emprendedores, tanto de la localidad como de afuera, que nos han acompañado gentilmente, sin cobrarnos, gente que está participando en ferias internacionales permanentemente, y van a hacer un trabajo con todos los alumnos y jóvenes de las distintas escuelas. Lo que estamos tratando de buscar es un poco aplicar el marketing para saber cómo desarrollar las políticas a partir de lo que nos plantean los chicos. Como muchas veces uno va con un lenguaje, con una visión que no es la misma que tienen los chicos hoy, y mucho menos, muchas veces es la que va a venir en el futuro. Y además, bueno, han venido a nuestra ciudad para invitar a todos aquellos jóvenes que nos estén viendo o escuchando, porque hay una invitación especial para la finalización de la semana, jueves y viernes. Exacto, el jueves va a ser un taller de trabajo en la sede de la Sociedad Rural de Rauch, en Alberti 37, y el día viernes en el Cine Teatro Candilejas, que seguramente toda la gente de... Sí, lo conocemos. Así que ahí va a ser un cierre con emprendedores, funcionarios, va a haber paneles de trabajo, y por primera vez también, si Dios quiere, mediante ordenanza de E, el año pasado, se generó un reconocimiento al liderazgo emprendedor en seis categorías, como una forma de promover la cultura emprendedora, la cultura del trabajo, y fortalecer esos pilares que son la parte vital y dinámica del territorio. Digo, cuando son ciudades más pequeñas, lo importante es hacer volver al joven que se fue a estudiar, o el que se queda ahí, incentivarlo para que le den ganas de hacer cosas por su ciudad, por su lugar, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, esa es un poco la idea, ¿no? Que vean, o sea, oportunidades de desarrollo en el lugar, que muchas veces los chicos jóvenes se van a estudiar, o nos hemos ido en el lugar, y después con los años volvemos, pero la idea es que por ahí también vean a los que se puedan ir a estudiar, seguirán a estudiar, y con la posibilidad de que en el transcurso del tiempo vean la oportunidad de desarrollarse en donde ellos nacieron, acompañados por el equipo, una escuela de desarrollo de emprendedores como este, creo que de esa manera, o sea, facilitar que va a ser más accesible y que esa persona se pueda quedar en el lugar, pueda pensar de desarrollar una familia y tener por eso en el lugar, si no es muy difícil, esperando un empleo desde el municipio o desde algún lugar, Ya no más, ya no más. Claro, entonces nosotros, de hecho, desde el principio del gobierno, o sea, siempre el Intendente y Juan Manuel, o sea, fíjate en esas cuestiones, ¿no? Tratar de generar herramientas y trabajar en la cultura emprendedora, que va a generar trabajo genuino, o sea, no nos sirve nada que un día venga una empresa grande, de 100 puestos de trabajo, y al año, 2, 3 años, o sea, por distintas cuestiones de mercado, cambien las condiciones y se vaya, y nos deje... Claro. Creo que lo importante es por ahí generar, o sea, trabajo genuino en el lugar, y de esa manera que sea más sustentable en el tiempo. Bien. ¿Cómo hacen aquellas personas que quieran participar de estas dos propuestas para el día jueves y para el viernes? Directamente se comunican con la municipalidad, con la Secretaría de Desarrollo Territorial, y ahí vamos a tomar nota de las personas, y simplemente para hacer una cuestión ordenada. ¿Tiene un costo? ¿Cómo es? No, 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 es totalmente gratuito, acá todas las instituciones de la comunidad aportan para que podamos hacer este evento, estamos como todos, digamos, en la situación actual que no nos sobra ningún recurso, así que menos la parte monetaria, es en base al esfuerzo de toda la comunidad, así que tampoco es una cuestión de poner una entrada, simplemente es compartir un espacio donde podamos aprender todos, y van a estar varios municipios que nos se han comprometido también, vamos a tratar de hacer un planteo de toda la Secretaría de Desarrollo el viernes a la tarde, nos vamos a reunir para unificar esfuerzos en esto que es agregar valor en origen. Sin dudas que es muy importante. Reiteramos, chicos, si les parece, bueno, el jueves, ¿en qué horario y de qué se trata ese encuentro? El jueves, de 9 y media a 2 y media, va a haber un taller de trabajo donde las personas que van a estar a cargo de distintas mesas son emprendedores reconocidos, es gente que anda continuamente de feria en feria y vendiendo internacionalmente, así que la verdad que es un placer. La tienen clara y saben, tienen el camino allanado. Es gente con mucha humildad, la verdad que explican las cosas espectacularmente, ahí va a estar la gente de Don Kiwi, de Mar del Plata, va a estar la empresa Pantus, va a estar otra empresa también que anda de feria internacional en feria, que es Rafias Prisim, y bueno, vamos a tener a Miguel Piuriguru, muy probablemente de INRA, también Julio Larrude se sume. Así que nada, o sea, los esperamos. Eso va a ser el jueves en la Sociedad Rural. A la mañana, Alberti 37, y el día viernes a la mañana, en el Cine Teatro Candilejas, de 9 y media a 2 y media, los esperamos, va a haber distintos paneles, donde va a haber funcionarios y emprendedores. La idea es plantear las necesidades que vemos y las líneas de trabajo en las cuales tenemos que cooperar todos para poder salir adelante. Qué bueno. Chicos, les agradecemos esta visita. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos a todos los rauchenses, que todos tenemos algún lazo, algún conocido. Digo, estas ciudades que somos intermedias, tenemos que ir siempre colaborando y compartiendo todo lo que se haga, porque de eso se trata, ¿no? Exacto, desde ya, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, agradecido y a disposición del medio. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos aquí, bueno, charlando con Juan Manuel Zelaya, Secretario de Desarrollo Territorial, y Marcos Garralda, Director de Desarrollo Rural, a propósito de estas jornadas que se están llevando a cabo en Rauch y que nos invitan a participar el día jueves y viernes por la mañana de forma libre y gratuita.